En términos de las acciones afirmativas planteadas en el proyecto de acuerdo de este Consejo General en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, coincidimos de manera inmediata con todas las fuerzas políticas, lo cual significó un avance prácticamente del 50 por ciento de manera inicial. Sin embargo, en el apartado correspondiente a la Cámara de Senadores, al ser esta la primera ocasión que este instituto implementa acciones afirmativas en este ámbito de competencia y que tiene que ver, por supuesto, con todos los argumentos que expresaron en la mesa de trabajo previa a esta sesión, todos los partidos políticos. La importancia de este acuerdo es trascendental porque va a marcar un antes y un después respecto a la integración de nuestro Congreso a la Unión. Será la primera ocasión en la que tendremos acciones afirmativas para el Senado de la República. Eso en lo particular me congratula. Creo que habría que establecer cómo tener estos canales para personas en grupos en situación de vulnerabilidad para integrar este poder, esta parte del poder legislativo, el Senado de la República, nos ordena la sentencia que tiene que haber nueve espacios que se deben destinar acciones afirmativas de estos 128 de que se compone el Senado de la República. Teníamos que ver cuáles son estas formas diferentes en la Cámara de Senadores, senadoras, un estudio diferente, hacernos cargo que constitucionalmente, aunque integran el poder legislativo, tienen funciones, tienen esquemas de definición diferentes y eso es lo que hoy vimos para poder arropar este acuerdo. En esta propuesta que se plantea, sin duda se busca generar acciones afirmativas que garanticen la participación ciudadana de los grupos vulnerables indígenas, así como también de los migrantes y de la ciudadanía residente en el extranjero. Es decir, homogeneizamos los derechos políticos electorales de las personas y se busca con ello consolidar sus prerrogativas. Es nuestra obligación crear los escenarios y techos que brinden espacios a las personas que hoy están siendo atendidas con estas medidas. Esto es el inicio de incluir a estas personas y así contribuir al desarrollo del Estado democrático. Es esencial que esta representación sea más diversa y abarque múltiples identidades para reflejar la auténtica riqueza de nuestra sociedad. El Congreso de la Unión no solo debe ser un espacio plural, sino que debe de contar con una gama amplia de voces y experiencias. Esta diversidad emergente a partir del cumplimiento de estas medidas no solo enriquece el debate legislativo, sino que fundamentalmente beneficia a la sociedad en su conjunto al integrar visiones diversas de la realidad mexicana y estar representadas en el Congreso de la Unión, lo que permite una toma de decisiones más inclusiva y cercana a las necesidades y visiones de la población. Buscamos con las acciones afirmativas que sean temporales y que exista la representación normalizada de todos estos grupos y de todos aquellos que quizá ahora no estamos incluyendo, pero que de esto se trata, pues que todas las personas tengan derecho a participar, a opinar, que cuenten con un espacio en estos lugares tan importantes de decisión pública. Un llamado a los poderes legislativos del país a restablecer las reglas, a establecer las reglas en la ley. Establezcan ustedes desde ahí cuáles serían estas reglas de postulación de candidaturas de grupos vulnerables, los tipos de cargo, el número de espacios de postulación que les correspondía para lograr que esos espacios sean una representación del crisol que es nuestro país. De no hacerlo, y aquí estamos viendo las consecuencias, serán los tribunales quienes tengan la última palabra establecer reglas bajo las cuales las autoridades administrativas debemos de actuar para establecer los mínimos necesarios de cargos a postular mediante acciones afirmativas. Por un lado, se acata como se tiene que hacer la sentencia del tribunal al respecto. Al mismo tiempo, se promueve la representación política de grupos en condiciones de vulnerabilidad, que es un compromiso que hemos sido adoptando todos de una u otra forma. Y al mismo tiempo, se preserva el derecho de los partidos a decidir sobre sus propias postulaciones con las restricciones necesarias derivadas de principios de inclusión y de criterios del tribunal electoral.